Esta tecnología de enseñanza y aprendizaje a distancia es por supuesto muy útil y además muy económica porque permite sin necesidad de tener que estar pagando viajes y trayendo especialistas y haciendo alojamiento y esas otras cosas que a veces son complicadas, de visas y todo esto. Tener la experiencia y tener la posibilidad de intercambiar con profesionales de lo más avanzado en el campo de la enseñanza y del idioma inglés para poder usar las experiencias de ellos y adaptar las orientaciones que tienen en ellas a nuestra situación en el país.